Peggy 18 a little fussy. Well, if you think of anything else, Mr. Lopez. Sure, sure, I'll give you a call. Thanks. Yo, what's up, man? You good? Thanks, sir. What the fuck is this? It's me, Tom. Whatever. Come on. I'm going to go. 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 Ladies night. Come on. Hey. 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 Yo soy Tony. No te enfades, ¿vale? Ha sido algo esporádico. No lo volveré a hacer. No volveré a serte infiel con otro hombre. Grace ha sido secuestrada. Todos lo sabemos por Eustagio, por el tío Nico. ¡Pep! No mientes. Tanto alcohol y drogas te están dañando el cerebro, Tony. Ahí, ahí. Que el negocio sirva la mierda por tu culpa porque no estás en lo que tienes que estar. Estás en las drogas. En el alcohol. Y adicto a los penes. Tienes que dejar los penes. Te van a... Te sientan mal, joder. Te tiras pedos. Venga, va. ¿Me sacas una pipa? ¿En serio? ¿Le estás sacando una pipa a Luisito? ¿Al tío que has visto que ha reducido a gente con pistolas más grandes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita eso. Tonto los huevos. Quita eso que te vas a hacer daño. Dámelo. Dámelo. Dáselo a Luis. Dáselo a Luis. ¿Pero qué haces? ¡Uh! 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 ¡El galleto se ha llevado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo ha matado! No podías aguantar el rechazo de otro hombre. Vamos, Tony. Levanta, por Dios. Este hombre se estresa enseguida Entra en pánico con nada Esa inestabilidad también es producida por las drogas Y la vida que tiene es normal Tonico, Tonico Vámonos, vámonos No, otro helicóptero No, joder, Tony Si ya están los cojones de los putos helicópteros, tío Me tensa hasta los huevos con tanto helicóptero No, no En serio Si esto se corta de repente Es porque ha habido una bajada de luz Y se ha ido a la mierda directo Lo digo porque acaba de hacer pam pam Sí, sí, sí Acaba de irse eso que se va a una fracción de segundo la luz Por lo que digo, se acaba de ir Eso quiere decir que en pocos minutos Me la van a cortar fijo Porque por desgracia aquí suele pasar Así que aquí en nada se va a ir la luz Porque ha habido un bajón Pues os digo, si veis que se corta de golpe No soy yo, es la luz Y ojo, he pagado la factura No os cree que no me paga la factura Sí he pagado la factura, sí Espera, que le he metido por aquí para atajar Y creo que la he liado Espera, ¿puedo meterme por este gallejón, no? Sí, yo creo que sí A ver, ¿puedo meterme por este? Sí, bien, bien Salida, salida ¡Uh! Creo que ha atropellado a un indigente Pobrecito ¡Uh! La policía, la policía Vale, por ahí Vale La policía, la policía ¿En serio? Lo he reventado un poco, ¿no? Buena gente, puede estar contento He colaborado con la ley Arréftelo, agente Lléveselo Segurata Quita, coño Vamos Me da rabia Tener que coger un helicóptero Espera, vamos a pillar el mando Que ya sabéis que a mí Eso de pilotar Se me da mal, ¿sabes? Órale, órale A para arriba Vale El presupuesto El presunto secuestrador Está cerca de Mutant Park O sea, que ir a por Nico Voy a por Nico Voy a por Nico Nico, voy a por ti Malafaca Yo nací a las 4 de la madrugada Y yo soy Sagitario ascendente a Libra De hecho, yo llevo los tatuajes de Sagitario y de Libra Sagitario en el brazo derecho Bueno, en el antebrazo derecho Y Libra en el antebrazo izquierdo Que a mí hace muchos años Me hicieron la carta astral ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Joder, qué susto ¡Uy! Mira, ese es el irlandés A por el irlandés Pero este helicóptero No tiene lanzamisiles Tú a las 6.50 Casi, casi, ¿eh? ¿Cómo? Mantén B para centrar la cámara de... De persecución ¡Ah! ¿En serio me explican esto ahora, tío? He's all right He's all right All right Pipirip Hostia, me tengo que conducir en... En tercera persona, tío ¿No puedo conducir en primera? Ah, ahora es cuando empieza aquí el tiroteo, vale En serio, ha respetado el peaje Un delincuente de pacotilla como ese Que ha atracado bancos y todo ¿Dónde coño está? Joder, lo he perdido, tío Claro que lo he perdido Desgraciado Es que esta cámara es una mierda Tremendo, tío Por ahí va, por ahí va Me he alejado yo demasiado, eh Ahora lo perderé Ahí está Tocarlo, tía para adelante ¡Wiii! ¡Vámonos, vámonos! Se mete por aquí Vaya hostias más guapas, tío Brutal, eh Está brutal Está brutal ¡Vamos, loco! ¡Órale! Espectacular Me está molando mogollón la misión esta Pero por las hostias que me pego, eh Me voy a dejar todo el dinero Pero, eh Qué guapo que está, loco ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a volver a la parque? ¿Por nosotros? Es una parque de la parque ¿Vas a la parque, tío? ¡Vale, tú maldito dukes, tío! ¡Vámonos a ella! ¿Vale, cabrón? ¿Vale, cabrón? ¿Vale, cabrón? ¿Vale, cabrón? ¿Vale, cabrón? ¿Vale, cabrón? ¿Me cago en tu padre? ¿Serás desgraciado? ¿Dónde está? Ah, mira, ya he visto Lo había perdido, eh No lo veía Ahí, Stranger Things Ahí fue donde me pegué La última hostia Con Stranger Things Madre mía Qué guapa está De esa hostia Mayday, Mayday, Mayday La verdad es que Lo más fácil Es mantener la distancia De lo alto, ¿sabes? Encima de los edificios Y ya está, tío Como es un coche rojo Súper fácil de seguir Hostia, ¿hacia dónde? ¿Derecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Ah, que va a salir por allí! Vale, 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 vale Hostia, tú Qué guapo Voy, voy, voy Visto, visto Ok, boss Veo, veo Veo un microbio rojo Veo la hormiga roja ¿Dónde está? Ah, vale Sí tiene la reta, coño ¿Dónde está? ¿Dónde me lleva el cabrón? ¿Este, tío? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo en la parquea? ¿Qué está haciendo en cualquier lugar? Dile un momento y lo ponlo en si se siente raro Huele muy raro Va a cambiar de coche Coche blanco Coche blanco No, han cambiado Coche blanco Te lo digo yo, ¿eh? Ha cambiado No recuerdo la misión pero aquí han cambiado A ver ¿Y ahora qué? Tira para adelante, cabrón Que no veo Vamos, cabrón Tira para adelante que lo veo No sé ¿Qué habrá que hacer? Esperar a que salgan con ella No lo sé Si salgan con ella Yo te digo que me han pegado el cambiazo, ¿eh? Pues esto ha salido un coche blanco Mira, ahí para un coche al lado Acercarme a ver si tengo mejor visibilidad, tío Ah, vale Tenía que acercarme Vale, vale, vale Estaba el pobre esperándome Vale, ahora Devuelve el helicóptero al helipuerto Vale, perfecto Vamos para allá Vamos a cambiar de cámara por favor Uff, gracias Qué alivio, tío Vamos, vamos Lo voy a matar No, pero casi Vale, ese de abajo, ¿no? Sí Ah, no Es aquí, es aquí, es aquí Madre mía Espérate Es que lo bueno que tenían los otros el gran default es que Podrías cambiar la cámara y ponerla hacia abajo Es aquí, seguro No, no lo veo yo muy claro, ¿eh? Es aquí, ¿eh? Ah, pues sí Hostia, no lo había visto, tío Lo está viendo todo menos menos el sitio Yo así no sé aparcar, ¿eh? Tranquilos, muchachos Es que ya está Vale, no está No está, no está, no está No está, no, no, no No, 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 no No está, no está No está No está Madre mía Baja, loco Baja Que nos volvemos a matar Madre mía Baja, Tony Que nos volvemos a matar Tony, ¿qué haces? Tony No mueras, Tony Sobrevive, Tony Madre mía Está guapo esto Ah, 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 ah Pero, Tony, no te vayas Oh, mi hombro Vale, voy a estar Descualetando mando Sí, ya sé qué tal Hombre, he muerto Demasiadas veces, ¿eh? Pero ha estado guapísimo, tío Ha molado un mogollón, nano Ladies Half Price ¡Hombre! ¿Qué pasa, loco? Mira al Brucey Si es Roman y Bruce Por favor, son famosos Son como protagonistas Del GTA IV Déjales entrar, tío Son vips Correcto Son la alegría de la huerta El no, Roman es mítico No, Roman, no Es que son unos putos críos, nano Ella está mirando tetas Que te vas a casar, desgraciado Mira, esa se la trinchó Ah, no, esa es rubia Digo, esa se la trinchó a Luis Pero no, no, esa es rubia A no ser que se haya teñido el pelo Va a saltarme el copyright Cuando suba la mierda Está en YouTube Ya verás En serio Cada vídeo que subo De este derece Del GTA A YouTube Me salta mínimo De uno a dos Notificaciones de copyright Es horroroso Este derece es horroroso En ese sentido Es buenísimo Me encanta la historia Me encanta Luis No lo acerques tanto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eres marica! Madre mía No tengo nada en contra De los maricas Pero Luis es muy hetero ¿Sabes? Pasa que todo el mundo dice que es marica Pero todos Bueno, nosotros sabemos que no lo es Porque no para de trincharse a las tías Así que relájate, tío Relájate ¡Eh, jefe! Mira, él sigue es marica A él sigue le puedes echar bocado Voy para allá Joder Pero ahí como me atropellan La madre de los parió Vamos Calle 45 ¡Por el culo, Srainko! ¡Gran plan! Uh, no digas muy alto Que a Tony le gusta ¡Oh, no digas! No, es Nico Maniáticos ni leches Digo Maníacos Maniáticos no Maníacos ni leches Es Nico Es Nico Bellic Ah, es abajo el muelle Vamos Vamos, Tony Ahí vamos andando mejor Ya está Vamos por aquí ¡Tonico! ¡Vámonos! Vamos a pillar The Boat Dale duro ¡Bien, loco! Vea la planta apuradora De la isla de carga ¡Oh, espera, espera! ¡Mierda! ¡Uh! Casi, ¿eh? ¡Bien, los diamantes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Yo, hermano! Vearuz tiene su propiedad Y tiene un recurso serio Quizás deberíamos pensar Deberíamos enviarlos ¡Tenemos dos opciones! ¡Eta es que le damos a los russianos! Y Enzaladi nos mató ¡Eta es que le damos a los kidnappers! ¡Donde él vive! ¡Tenemos la oportunidad con los russianos! ¡Tranquilo, Tony! ¡Tranquilo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vaya, hombre! Esta branja ahora ya no hay tanta gente No hay tanto obstáculo Bueno, nos siguen estando los mismos, tío ¡Pero la madre que los parió! ¡Pero la madre que los parió! ¡Jos de puta! Voy a ponernos línea recta ¡Pudos veleros, nano! ¡No me jodas, cabrón! Es que rompen el agua, hacen onda Y entonces yo voto ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Hijo de la gran puta! ¡Joder! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me lo he llevado! ¡Lo siento, eh! ¡Vamos, loco! Y digo, guau, me las hago las 6 en una horita Así, claro ¡Jajaja! Si ahora estoy por la primera Y llevo ya 20 minutos ¡Vamos! Eso es Apañado ¡Aparcado! ¡Aparcado! ¡Wow, wow! ¡Tatán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, esto es lo del tiroteo, tío! Cuando hace el intercambio de los diamantes por Grace ¡Madre mía! ¡Sí, es Rico! ¡Rico Benic! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ponte en tu sitio! ¡Estoy aquí para ti, sí! ¡Hasta en la mierda! ¡It's all right! ¡It's all right! Ahí estamos ¡Entendido! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, avanza, 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 avanza. Menos mal que Nico tiene honor, ¿eh? Venga, va. ¿Qué haces, Tony? ¿Estás con los analgésicos? Te has reventado, ¿no? Para que ahora es cuando se lía tiros. La historia. Pues me acuerdo que llegan los italianos. Pues muy simple. ¡Yay, yay, yay! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Vamos a matar a Nico. No, hombre, no. No vamos a matarlo porque la historia no quiere. Pero vamos. No, nosotros seguimos huyendo. Nico se encarga de ellos. Nosotros nos piramos. Pero está guapísimo. Eso que vayamos intercalando todo el rato. Situaciones. Está brutal, tío. Pero gracias a que estos dos, Nico y Luis, son personas íntegras. Gracias a eso... ¡Bueno, mira, mira, mira ese loco! Gracias a eso salió bien el intercambio, ¿sabes? Pero te quieres soltar, desgraciado. ¿Pero qué haces? Malazorra, que maniadines de coger el volante de los vehículos. ¡Que no cojas el volante! Me está pegando la oreja de... ¡Que quites, hostia! ¡Cripollas! ¡Esta imprécil! La madre la parió. ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Que no se suelda? ¿Qué tiene? ¿Supergru en las manos? ¿Qué pasa? ¡Esta imprécil! ¡Esta imprécil! ¡Esta imprécil! ¡No, no! ¡Esta imprécil! ¿Cuántas cosas de esas cosas que creo que... ¡Esta imprécil! ¡Esta imprécil! ¡Se quedó pegado! ¡Yo qué sé! ¡Pero se ha quedado ahí! ¡Mira, no se mueve! Bueno, corrijo, se mueve mucho. Lo que no se suelta. ¡Soltadlo se suelta! Menos mal, por fin se sueltó. ¿Me van a matar a esa gente? ¡Ten por culo! ¡Te hemos salvado! ¡Pues ya está, gilipollas! Ya se sueltó. Sí, sí, pero le ha costado, ¿eh? Sí, sí, tirad al hoyo más profundo del mundo y no vuelvas a verla, Toni, por favor. ¡Qué asco de tía, de verdad! Acabé hasta los cojones de ella. Con Nico y he acabado hasta los cojones de ella con Luis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tiempo? Ya ves, me he tocado por culo. ¡Nico, qué pasa! ¿De qué? ¡Nos están cerrando los locales! ¡No me jodas! Joder, pero ¿cómo se te olvida a sobornar al ayuntamiento, tío? ¡No me jodas! 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 Me jodas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Deja las drogas, que no son buenas de gracia... Muerto A ver, que hay que tener este pesado ¡Te jodes, pringao! ¡Ah, ah, 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 ah! Que yo no soy tragapenes Que no me van los falos, coño ¡Qué manía! Todo el mundo lo mismo, ¿eh? ¡No! ¿Puedes decirlo de nuevo, por favor? ¡Jajajajaja! ¡Qué grande que es! ¡Qué grande lo entiendes! ¡No! ¿Puedes repetirlo? ¡Qué grande que es el cabrón! Es muy bueno, Luis, ¿eh? Es muy bueno, Luis. Me encanta, me encanta Más gay que nunca ¡Ja, ja, ja! Luis es muy bueno, tío ¡Cacahuetes! ¡Hostia! ¡Oh! Party's over El del puto Toilete Siempre aquí En el toilete En el cagadero ¡Yeyé! Tranquilo, hombre Tranquilo Madre mía Tened cuidado Que aquí vendrá Nico Y os dará por el culito Oh, mira Qué corbata más bien puesta Qué chaqueta Qué camisa, por favor A ver si no llevo corbata ¡Ah, ah, ah, ah! Mira, mira cómo se mira Cómo se quiere Mira cómo se mira en el espejo Mira esta Oh, qué bien voy Qué planchado Mira Mira cómo se mira Cómo se quiere, ¿eh? ¿Habéis visto cómo se mira Luis? Eres un narciso Más no poder Es buenísimo Ay, cuánta violencia Cuánto odio De verdad No, Luis no es gay Luis no es gay Él es hetero Pasa que todo el mundo dice Que es gay Y él se queda ¿Pero por qué? No es gay Que va, que va Si de hecho durante el juego Te acuestas con varias tías Está todo grabado Madre mía Se te va a ensuciar el traje, loco A lo mejor es un tapón Para que no se den cuenta No, no, es lo que te digo Ve al Maishonet 9 ¿Qué coño pasa aquí? Entra en el local y busca a Tony ¡Tonico! Tenemos un problema ¡Toni! ¿Toni? ¿Por qué ha huido Desi? ¿Toni? 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 Hay hombre ¡Oh, mira! ¡Gordo, ceboso! ¡Espaguetti, italiano! Soy un ganador de un superviviente Uhhh, si no es mexicano, es dominicano, gilipollas Claro que lo voy a hacer, pero contra vosotros dos Claro ¿De verdad te crees que te va a disparar, Tony? No te va a disparar, se va a cargar a dos espaguetis de mierda Claro Claro, es normal ¿De verdad te creías que iba a traicionar a Tony? No, el que está muerto eres tú Panchito dice Ah, ah, que cabrón ¿Estás seguro que eso era inteligente? ¿De verdad que no me ha disparado? No creo que eso Ok, vamos a operar, vamos a necesitar algo de buena voluntad aquí ¿Qué ahora? No sé ¿No te dijo que los rusos están viniendo? No te hagas, ¿no? La que se ha liado, colega ¿Qué dices? ¿Qué? Ah Qué cabrón Recargando, recargando Cúbreme, Tony Wow, wow, wow Me han tocado, me han tocado Tony, cubre, cubre Oh, me han matado En toda la sien Me había quedado ya sin cobertura Normal Que tengo de siempre la costumbre de apuntar y disparar Claro, no me acordaba que con la escopeta esta Desde la cobertura puedes disparar uno a uno Y tener más precisión Aunque no lo parezca No es nada fácil, ¿eh? Cuidado que sería un mochazo ¿Más? 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 ¿En serio? ¿Es que no paran de venir, tío? ¿Qué asco dan? ¡Toni, Tony! ¡Te están llamando! ¿Ves? 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 ¡Va de aquí! ¡Gracias! ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Qué me falta? Necesito chalecos Ve a la puerta principal ¡No, no, 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 cabrón! ¿Que te me matas? Se ha buggeado ¡Hostia! Menos mal Master, ¿tiene cámara promocional de fotos? ¿Cámara promocional de fotos? No No entiendo Cámara promocional Yo soy como no No sé a lo que te quieres referir ¿Cámara de fotos? Tengo cámara de fotos Yo tengo una Nikon 3200, creo que era Pero de promocional es lo que no te digo ¡Ah, profesional! Sí, sí, sí Bueno, profesional no A ver, es gama baja Es gama baja de Nikon A 3200 Tengo dos objetivos Tengo un 18-200 Y luego tengo un... El... El 18-55 ¡Vamos, Tony! Espera, voy a ponerme... No échale eco, tío ¡Hostia! ¡Oh! Me habéis hecho padre Joder, me habéis hecho padre Vamos, va, Tony Ay, ahí no lo es ¡Ah, vale! ¡Coño, la salida! Siempre me pasa igual, tío Hostia, armas la polla, tío ¡Voy, voy, voy, Tony, voy! Ahí ya ha pasado algo, ahí ya ha pasado algo, ¿eh? ¡Toni, cobrados! Lo que ganas con un chaleco, ¿eh? Lo que me ha costado por no tener el chaleco, tío ¡Qué suplicio, te lo juro! ¿Quién hubiéramos? ¿Un par de goons? Los chicos que nos querían estar ahí todavía están ahí ¡Estoy listo! Estoy sacando y me voy a la ciudad Voy a ir a una ciudad de la ciudad en el desierto ¡Esto es bueno conocerte! No seas estúpido, Tee Tee, por favor, no seas estúpido ¡Jajaja, los líos que te pete! ¡Lo que me ha costado, loco! ¡Madre mía, me han reventado vivo, eh! He perdido mucha pasta en esta partida Mucha, mucha pasta No, esta no es la última ¿O sí? ¿Departur Time? ¿Esta es la última? ¿Fuck off, police, dice? Departur Time La última, la última, la última, la última, chavales, la última Venga, va, que la hacemos La última ¡Vamos, Tónico! ¡Que se acaba la aventura, joder! ¡Vámonos, vámonos! Por cierto, el cuadro ese que tiene De la tía con los ojos pintados y la estoy en la frente ¿Ese no es el... El travelo que sale en el Vice City? Es la última, es la última, sí, sí Madre mía, loco Ok, ok Ok, ok Haha, thank you very much Joder, macho, ¿ahora está todo el mundo haciendo ruido en casa o qué? Dejadme concentrarme, por favor, que estoy en la última misión ¡Coño! Vamos Creo que... Última La última misión The final misión Y nos acabamos el GTA IV Chupan el culo al gato Y mañana empezaremos el GTA V Por el culo de la Inco Ahí, ahí, tú dale caso al Luisito Que Luisito sabe Ay, qué rabio, cabrón Yo quiero al menos uno de nosotros A ver, aquí hay un poco de horas Si yo sobrevive esta mierda, lo encuentro Si yo no lo muestro Entonces ya me voy a ir Me voy a ir al Brasil Voy a ir a algún lugar No se vuelva a volver Creo que yo era la que se vea la que se vea en esta parada Estoy serio, T Este es mi último testimonio Yo, envíale a alguien a mi mamá a veces Y le diré a ella ¡Vamos, tirale! ¡Ya hemos llegado! ¡Vamos, Tonico! ¡Hasta luego, loco! ¡Lo he dicho! ¡No vayas a ningún sitio que alguien pueda reconocerte! ¡Si no, acabarás muerto! ¡Ya tú sabes! ¡Vamos allá! ¡Vamos al parque de atracciones! ¡Voy a sacar el arma! ¡Vamos para allá! Efectivamente ¡Fundlander! ¡Fundlander! ¡Que se ha escondido en la basura! ¡Espera, espera! ¡Destruye la heroína! ¡Vale! ¿Puedo ir por aquí? No, está... Bueno, sí A lo mejor sí Espérate A lo mejor sí que puedo ir Vamos a cambiar de arma Voy a pillármela acá Porque no sé qué arma llevan ¡Buah! ¿Qué dices? ¿No llegó? Ah, sí Vale ¡Coño de la madre! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, 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 vale ¡Ahora! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahora! ¡Eres! ¡Ahora! 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 ¡Vamos, cabrón! ¿Hay alguien más por aquí? ¡Hostia, lo tenía al lado, tío! No había visto Vale, este es uno Buah, aquí tengo vida Pero no chaleco, mierda Vale Ahí está ¿Dónde? ¡La madre que los parió! ¡Hijos de la gran puta! ¡Uh! ¡Que empieza esto a girar! ¡Ahí hay un chaleco! Voy primero por el chaleco ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿A dónde está la otra, tío? ¡Fuck you, fuck you, fuck you! Me encanta este hierro Está brutal, ¿eh? ¿Aquí está la otra, tío? ¡Ah, es esa! Vale Ahí está ¡Perfecto! Vale, voy al lado del paquete Vale, perfecto Vale, el cargamento del... ¿Dónde, dónde? ¡Hostia, cabrón! No te había visto, tío ¡Qué muchazo me ha pegado! Vale, destruí el cargamento Voy ¿Va en serio? ¡Joder! ¡Va en serio, eh! A pillar la pasta ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hostia, qué ráfaga! ¡Va en serio, tío, 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 tío! ¿Va en serio? ¿Qué? ¿Dónde, eh? ¿Aquí dentro? ¡Ah, este! ¡Va, explota, puta, explota! ¡Va, bomba, va, bomba! ¡Oh, yeah! ¡Que te den, puta! ¡Te voy a petar el culo, carlo, cabrón! ¡Oh, ah! ¡Madre mía, me ha disparado! ¡Qué malvado! ¡Ya me lo he cargado, ¿no? Vale, sube la moto, ¿qué moto? ¿Ah? ¿Hay una moto? ¡Ah, vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No he visto la moto, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡Ale! ¡Breadbull! ¡Yusuf! ¿Qué pasa, loco? Esto chaleco, eh Muy jodido, tío Vale, ve a la autopista, mierda Ve a la autopista de Duques, vale ¡Pero necesito chaleco, tío! Si de camino para allá hay Alguna armería La tengo aquí, tío Mira, voy a seguir ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¡Que me maten! ¡Y volver a empezar! ¡Oh, qué drama! ¡Apañado! ¡Breadbull! ¡Qué coño! ¡No me jodas! ¡Ah, ah! ¡Ese Yusuf! ¡Qué grande, loco! ¡Ese moro! ¡Vamos, Yusuf! ¡Te sigo! ¡Tú me defiendes, no! ¡Tú eres mi partner, loco! ¡Venga, va, Yusuf! ¡Mátalos a todos! ¡Muerte y destrucción! Una puntería de que te cagas el Yusuf, eh Una puntería de la hostia el Yusuf, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande el tío! Yusuf es el grande ¡Te tirete, te tirete, te tirete, te tirete! ¡Qué coño! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Qué miedo, loco! ¡Vamos, va! ¡Yusuf, te sigo! ¡Tú sigue, tú sigue! ¡Tú no pares! ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte para todos! ¡Vamos, Yusuf! ¡Defiéndome, partner! ¡Vamos, socio! ¡Que somos compitreros! ¡Madre mía, qué loco está el cabrón! ¡Bum! ¡Tata tata 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 tata! ¡Tata tata 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 tata! ¡Muchas gracias, tronco! ¡Qué grande que eres! ¡Joder con el Yusuf! ¡Ahí va, que me he equivocado! ¡Qué grande que ese cabrón! Voy, cabrones Persigue el avión De Blue, ¿cómo es? Howard Amor, ¿cuál es este? Orale, orale Bueno, o sea, es mierda ¡No me jodas, coño! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Voy, voy, 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 voy ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte para todos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pañao, pañao! ¡Pañao, pañao! ¡Ay! ¡Uh! ¡Cógete! ¡Ahí está pronto! ¡Ahí está pronto! ¡Ah! Menos mal que no era mía ¡Y volaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, que hace falta Yusuf, tío! Empieza a pegarle misilagos al avión ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Se la ha metido por el culo? ¿Alguien más? ¿Se levanta? ¿Tú? ¡Oh, pobrecito! ¡Pues claro! ¡BUH! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿sabes? Me aleja un segundo, digo, voy a poner el mando y te voy a tirarme en salto, jalo, pero no, él ha abierto solo el paracaídas, así que no ha habido problema. Vamos, pero vamos. ¿Pero dónde hay que ir? ¡Uy! ¡Uy! Mira que había un cito más bajito. ¿Estará muy lejos? Madre mía. Esto se va a hacer un poco largo, ¿eh? Te lo digo yo. ¿Qué es lo que, loco? Mira, mira. Volaré. Volando por el cielo. Esto está un poco lejos, ¿no? Creo que. Es que hasta que no llegue a la zona, paso a tirar para abajo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Uy! Sí. Ya sé, ya sé, estaré esto. ¡Uy! 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 ¡Adiós, vaya hostia! ¡Uy! 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 mía, conseguió. Somos los The Winners, oh ya. Míralo. Perdón, señor indigente. Yo no quería. Mierda, lo siento. Es que acabo de lanzarme en paracaídas y voy un poco mareado, ¿sabe? ¿Todo bien? ¿Está usted bien? ¿Qué se le ha caído? ¿Qué se le ha caído? Los diamantes. La madre que lo parió. ¡Has perdido los diamantes! ¡Dios, Luisito! ¡Los diamantes subnormal! Bueno, pues nada. Misión superada, ¿no? Mira cómo se sienta. ¡Pasarrao! ¡Ah! 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 Pues nada, ahora felices para siempre, ¿no? Y comeremos perdices y tal. ¡Has perdido mi vida! ¡Has perdido la vida! ¡Has perdido la vida! ¡Ahí, queridos queridos, porfa, ya! Estoy orgulloso de tu, hombre. Gracias. Nada, hombre. Todo por el tío Tony. ¡Vinewood! Eso está en los santos. Referencia a Hollywood. ¡Helicóptero! Yusuf, ya estamos Tony Price y Luis López Y Yusuf Están a por ahí fijos Y Yusuf, ahí estamos Que grande Yusuf, tío Que grande Siempre tiene que haber un personaje cómico En todas las historias En este caso es Yusuf Eh, pero muy guay Yusuf muy molón Es lo que tiene tener amigos con dinero Que ahora también será socio capitalista Claro, porque gracias a Yusuf Un buen ingreso de dinero Podrán montar el negocio Astero, una red Vale, sí, ahora lo Que grande Que guapo que está este puto DLC, tío Está brutal Pues nada, chavales, como siempre Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo a los amigos Que es lo más importante Y como siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en GTA V Hasta luego Chao, chao Chao